Profundo pesar ha causado en la familia militar del ejército el fallecimiento del general del ejército del Perú, don Fernando Iglesias Caminati, piloto de la aviación del ejército, maestro de equitación, gran amigo y mejor soldado. El programa ha querido en esta oportunidad rememorar y rendirle un in memoriam a este gran soldado que justamente empezó su carrera como soldado del servicio militar, luego postuló e ingresó a la escuela militar de Chorríos. Entonces tuvimos la oportunidad de hacerle una entrevista hace un año y queremos recordarlo con esa sapiencia y con esa característica que él tenía de bonachón, de buen amigo y un buen soldado. Y luego tendremos una entrevista con el general de división, don Antonio Grajan Ayón, quien fue comandante general del ejército y amigo personal y promoción del general Iglesias, quien nos ha dejado y se encuentra ya en el más allá. Veamos este informe. Por supuesto, no sin antes dar las condolencias a toda la familia del general Iglesias, así como a todos sus amigos. Veamos el informe. Gracias por ver el video. En general, ¿cómo está usted? Bienvenido al programa. Buenas noches. Buenas noches. Yo amo a mi ejército. El programa que tú dignamente diriges y no tienes. ¿Cuáles serían tus preguntas? Mi general, ante todo, bienvenido. Mi general, ¿cuál es el origen? ¿Cómo nace la caballería en el ejército del Perú? ¿Cuál es el origen? Bueno, la caballería en el ejército del Perú. Bueno, la caballería en el Perú comienza porque después que tuvimos la independencia con San Martín, creó un escuadrón que se llamaba Auxiliares de ICA. Ese escuadrón se convirtió en Osusa de después, ¿no? Que combatieron ya con Bolívar y su máxima experiencia y que ganamos en la batalla de Junín. Cuando los españoles todavía estaban en el Perú y hubo la oportunidad de atacarlos, ¿no? Y ahí nos cubrimos de gloria porque nuestro escuadrón, Usaris, atacó por el flanco, por la retaguardia a los realistas, ¿no? Porque ya el combate lo estaban ganando los realistas y se cambió la historia y nos peñimos de rojo y con arena, cambiamos el color granate, carmesí, ¿no? Y ahí comenzó la caballería en el Perú. Correcto, estamos hablando de esa victoria que se obtuvo en Junín, mi general, la de 1824, la batalla de Junín. Así es, hasta de Junín, ¿no? Que fue algo glorioso para la caballería, entonces yo pienso que es un inicio de la cabería, la cabería, pero la cabería, como el caballo, ¿no? Siguió su evolución acá en el Perú, a caballo, pero después ya eliminaron las unidades blindadas, ¿no? Y cambiaron los mecanizados y cambiaron el caballo por los carros blindados, ¿no? Siempre con nuestra misma misión que era pues reconocimiento, ¿no? Y protección, ¿no? Y somos los que vamos adelante en la infantería, ¿no? Reconociendo y dando la protección, ¿no? Usted es piloto de la aviación del ejército. ¿Cómo se relaciona el pilotaje con la caballería? Tú sabes, ya en la Segunda Guerra Mundial, los americanos tenían pues que evolucionó la caballería a mecanizado, y después en helicópteros, y había unas unidades aéreas que otros también, unidades aéreas que hacían el mismo misión de reconocimiento y protección, ¿no? Entonces, cuando se creó la aviación del ejército, el Gale, el grupo de aviación del ejército al comienzo... Era el Gale, el Gale era. Entonces, en ese tiempo, yo en un alférez de cabería que ingresé a la aviación del ejército y hice mi curso de pilotaje por dos años, y me he quedado ahí como 25 años, ¿no? Descontando la escuela de guerras, la escuela de inteligencia, el CAIC, ¿no? Pero ahí, hasta el coronel, después ya fue la DACO y la DACO ascendía a general, ¿no? Pero antes de entrar a la escuela militar, fui soldado, ¿no? En la escuela de paracaístas. Justamente, justamente, esa era la pregunta que le iba a hacer, mi general, porque usted nace en la caballería, ¿correcto? Después de oficial, ¿ve? Pero nace, nace usted como soldado. Cuéntenos esa faceta, mi general, esa faceta de soldado. ¿Dónde sirvió usted? Te explico. Yo estudiaba en Agraria, en La Molina, porque la familia mía tenía, mi madre teníamos algunos campos, en Suyana, Piú, en Bajo Piú, en Bajo Tenenchira. Entonces, como soy el primogénito, mi padre, que también es militar, oficial de caballería, me indicó para ser en la universidad, pero no me... siempre como vivíamos, vivía siempre en los cuarteles porque no tenía madre. Entonces, yo quería ser... todos mis hermanos querían ser de caballería. Y le dije a mi padre que quería ser de caballería. Entonces, al salir de la universidad, no le gustó un poco la idea, le dije que quería ser paracaidía. Entonces, iba a comenzar de de abajo. El tío de que quería ser paracaidista, y de paracaidista me presentaba como... como soldado paracaidista a la escuela militar, y ya tenía un plus ahí, ¿no? O sea, usted empezó en la división aerotransportada, en la edad. Sí, a la edad. Ahí, entonces, hice mi curso de recluta en el comandante espinario, en el RIMAC, en los comandos, ¿no? Porque la escuela de paracaidistas no hacía reclutas. Y llegué a la escuela de paracaidistas, donde era mi unidad, ¿no? Ahí hice curso de monitor, drapla... ¿Qué grado obtuvo usted de soldado? ¿A qué grado llevó? Ahí había un problema, porque en el tiempo que era el año 64-65, tenía 17 años, no había suboficiales, y los cabos y sargentos, eran sargentos especializados, que tenía mucho tiempo, ¿no? Yo era sargento segundo del colexmer, en inclusión premilitar, que salió uno con grado. En otras unidades, sí lo reconocían, pero en la escuela de paracaidistas, que había sargentos y cabos, monitores especializados, así se decían, no hubo ascenso, en los nueve meses que estuve solamente de soldado. Y postuló usted a la Escuela Militar de Churríos. Entonces, la impostulé a la Escuela Militar de Churríos, de soldado, ¿no? Y ingresé con la... Primero con una promoción, con el general Chávara, Pepe Huerta, que fue mi compañero cuarto, el ministro que murió, ¿no? Porque por orden atlético, la primera vez que me quité el uniforme de soldado. ¿Por qué escoge usted el arma de caballería, siendo cadete? ¿Qué quise ser de caballería? Mi padre de caballería, yo vivía en unidad de caballería, en Suyana, como no tenía madres, teníamos en Suyana con la abuela, que vivía en Suyana, yo pasaba en el 7 de caballería, en una unidad donde mi padre convirtió en el 41, y estaba de capitán ahí, y todos mis hermanos también querían ser del arma, y tuve la oportunidad de ser yo de caballería. Mi general, usted nos ha contado la historia y el origen de la caballería. Quisiéramos saber, quisiéramos saber por parte de usted, cómo ha evolucionado la caballería desde la época antigua, ahora con la globalización. Estamos ya con la tecnología de punta en la caballería, Sí, sí, bueno, la caballería ahora, las unidades que eran de caballería a caballo, del regimiento de caballería, no, no eran caballos, 400 caballos, teníamos todos, estaban casi todos acantonados en el norte, donde utilizaban el caballo como movilidad, y para exploraciones, y para defender las unidades de infantería, que estaban en tumbes, y eso, revolucionó la caballería en el mundo, porque ya evolucionó los carros blindados, la táctica era diferente, entonces, ya a caballo, ya no era tan necesario, ya quedó obsoleto para combatir a caballo. Correcto, sí, pues nos acordamos de la caballería, los regimientos de suyo, ¿no? el RCB7, el RCB7, las Lomas, Quero Cotillo, el 5, y en el mismo Suyana, en el mismo Suyana, estaban los caballos, estaban todos los caballos, ahí todos los regimientos eran a caballo, ¿no? yo cuando salí de oficial, fui a 5 de caballería, que estaba en Quericotía, Cantona, en ese tiempo, ahora está en Puechos. Ahora está en Puechos, ahora está en Puechos. Mi general, qué interesante que usted nos haya recordado algunos pasajes de la caballería, que, bueno, pocos conocemos, ¿no? la historia de la caballería, la caballería es una de las armas, pues, que tiene nuestro ejército, que siempre están a la vanguardia, y siempre se ha caracterizado por ser un arma especial, al igual que todas, ¿no? Pero la caballería tiene su particularidad. Es un estado del alma, sí. Sí, sí, quisiera que, por favor, usted nos envíe un mensaje a todos los oficiales, técnicos, suboficiales, supervisores y tropas de caballería, que lo escuchan a lo largo y ancho del territorio nacional, por este 6 de agosto, que es hoy día. Lo escuchamos. Un saludo grande y un abrazo a todos los integrantes del alma de caballería, un alma muy romántica, muy aguerrida, con una historia muy grande, de muchas unidades, y espero que tampoco olviden el caballo, en mi caso, hasta el año pasado he montado caballo, viví con uniforme, y soy muy aficionado a la hípica, ahora los caballos se usan más para la hípica, todavía queda una unidad de caballería de caballo que queda en suyo, para los reconocimientos, pero todo lo demás es mecanizado. Todo lo mecanizado. Y como piloto he tenido la oportunidad de ir a tantas unidades del arma, ya volando, y he visto a la gente ahí, conozco tanta gente, pero como estuve mucho tiempo en la aviación de ejército, no solamente mi unidad de caballería, ha sido el 5 de caballería de alférez, tres años, después de esa unidad afinida en la escuela de equitación, hacer curso de equitación, después fui al regimiento de escolta, y después a la aviación de ejército que ya no salía hasta coronel. Así es, así es, mi general. A nombre del programa Yo Amo a mi Ejército, mi general, permítame agradecerle habernos contado estas historias, estas anécdotas, que serán de mucho valor para toda la oficialidad. Muchas gracias, mi general, dejo a mano la cámara para que se despida. Despido a todos del programa Amo a mi Ejército, me siento muy honrado, no tengo mucha experiencia en esto, y saludo a todos los oficiales y trompa y personal auxiliar de caballería por este 6 de agosto, un día grande. Ha sido un honor y privilegio tenerlo en el programa, mi general, buenas noches. Gracias, gracias a ti, donante Bravo, muy amable por tu invitación. No, mi general, a usted. Ahí estaba la entrevista que habíamos hecho justamente hace un año a nuestro general, don Fernando Iglesias Caminati, en toda su expresión. Bueno, queremos también continuar el homenaje en estos momentos, haciendo un recordaris, para lo cual, hemos invitado esta noche al general de división, don José Antonio Grahan Ayun. él fue comandante general del ejército, pertenece a la promoción enero 1970, es también promocional de nuestro general recientemente fallecido, y vamos a darle la bienvenida. Mi general, buenas noches, ¿cómo está usted? Hola José, gracias por llamarme, bien, todo bien, felizmente. Mi general, se nos ha ido un gran soldado, una muy buena persona, un excelente oficial, ¿qué recuerdos de él, mi general? Usted que lo ha conocido muy bien. Bueno, todos son buenos y gratos recuerdos, no somos de la misma promoción de la escuela militar, salimos el 1 de enero del 70, bueno, él es del arma de caballería, yo soy infante, no hemos estado sirviendo juntos hasta el año 1975, en diciembre de 1975, nos convocan a hacer curso de piloto de helicópteros en la dirección de ejército. A partir de esa fecha, bueno, hemos sido compañeros no solamente del curso, sino también compañeros de, estábamos en el mismo cuarto, y la mayoría de años que hemos servido hemos estado juntos, de ahí el grato recuerdo que tengo hacia su persona y su forma de ser, una persona íntegra, muy buen amigo, excelente persona, una anécdota que usted recuerde mi general, con él. Bueno, como anécdota es que él siempre ha sido muy alegre, llevaba toda la vida contento, se llevaba bien con todos, como anécdota es que la aviación de ejército nos envía a Kremlin en Ucrania a hacer un curso de pilotos de helicópteros, ya éramos pilotos pero nos convocaron allá como parte de la formación y éramos compañeros de acuerdo los dos y él pues era excelente persona, tenía todo en orden, salíamos juntos, nos comportábamos muy bien, teníamos amigos, no solamente nuestra promoción con la que viajamos, sino con personas de Ucrania que no conocíamos, pero él tenía una facilidad para poder comunicarse, pese a no tener conocimiento del idioma ucraniano, esa es una principal anécdota que te puedo dar por su parte. Bien, mi general, queremos que a través de nuestro programa mi general expresarle las condolencias a toda su promoción y a toda la familia y amigos que él ha tenido porque ha tenido muchos y queremos dejarle las ventanas del programa como para que usted nos dé un mensaje final, mi general, son los avatares de la vida que algunos se adelantan, otros van después, pero a las finales nos vamos a encontrar todos arriba. Su mensaje, mi general. Bueno, el mensaje más que todo lo 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 que aprecio de su persona como soldado, como oficial de nuestro ejército, ¿no? Era un era un soldado muy recto, no le gustaba fallar en nada, ¿no? Llevaba las cosas con simpleza, ¿no? Con alegría, pero muy estricto en el cumplimiento del deber. Excelente oficial. Aparte que fue soldado del servicio militar, ¿no? Como él nos contaba en la entrevista, él ha sido soldado del servicio militar y luego postula a la escuela militar. Mire usted, un legado que nos deja. Claro, él, él, antes de entrar a la escuela militar, postula a la escuela de piloto, de la escuela de paracaidistas, ¿no? Donde hace su curso de paracaidistas, él era paracaidista. Como soldado, como soldado del servicio militar. Como soldado era paracaidista, era personal de tropa y de ahí postula a la escuela militar, militar, ¿no? y escoge el arma de caballería, un excelente jinete, muy buen jinete. No solamente sabía él, sino enseñaba a ser muy buen piloto, muy buen jinete de caballería. Y fue también maestro de equitación. Era maestro de equitación y campeón de equitación en varias oportunidades, ¿no? En las competencias que hacen anualmente los los mozos de caba. Muchas veces lo hemos visto a él recibiendo los trofeos por el primer lugar y el segundo lugar en todos los concursos de caballería, siempre para el 6 de agosto. Es un recuerdo que nosotros también tenemos de él. Mi general, muy agradecido por haber estado esta noche y consolidar una pequeña semblanza sobre nuestro general. Gracias, Pepe, y gracias por venir ese homenaje al oficial Caminati, como decía yo, a Fernández de esas Caminati. Gracias. Y que descanse en paz, mi general, muy amable también usted, muy amable. Permiso. Gracias.